Van a ser las cuatro ciudades finalistas para las sedes de los Juegos Olímpicos del 2004. En este hotel ya están reunidas las principales candidatas, porque todo el mundo viene a hacer lobby. Cada quien caiga viene a hacer su lobby a favor de Buenos Aires. Y por supuesto, en contra de quien es nuestro máximo rival, Río de Janeiro. Estamos viendo entonces al Rey Pelé. Recordamos que hay mucha rivalidad y sobre eso se va a basar nuestra nota. Estamos con el ídolo máximo Edson Aranches de nacimiento, Pelé. Guataz, Guanoet. Entre las dos, como brasileiro, todo el mundo quiere que ganhe Brasil, pero es difícil también, ¿no? Buenos Aires tiene como puntos fuertes. El asunto de la violencia en Brasil es más complicado, ¿no? ¿Cómo vamos resolver eso? El Comité Olímpico no se preocupa mucho con la violencia de robos, violencia de un trombadilla. Lo que preocupa mucho el Comité Olímpico es el terrorismo. Y eso, felizmente, el Brasil no tiene. Contamina, la Baía de Guanabara es uno de los lugares más contaminados del mundo. ¿Cómo hacemos eso? Antes de pensar en la Olimpíada de 2004, ya va a estar terminado el proyecto de despolución de la Baía de Guanabara. La Argentina está mejor, ¿no? Por ahora. En el momento hay cosas de la Argentina. Vamos ver mañana. Entre nosotros, ¿ustedes gustan más un poco del programa de la Argentina? El Brasil tiene más posibilidades. Pelé, entonces para acabar, ¿cómo? No, Pelé, Pelé. No es fácil enfrentar, Pelé, si quiere ir. El final, el final es este, este es el verdadero. Como argentino, Pelé, como argentino. Pelé, quiero decirte que después de Maradona, después de Maradona, sos el mejor del mundo, Pelé. Estás hablando portugués y es de Argentina, te vas a me enganar. Vos sos ídolo máximo, lo sabés. Me reconoces que Maradona es el número uno y me voy feliz, me voy contento. Maradona es el número uno, yo soy el número diez. Y los otros nueve, ¿quiénes son? Maradona es el número dos. Gracias.